¿Y este man? No, no, no ¡El afilador! ¡El matarrata! ¡No, increíble! No, 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 no La referencia, bro ¡Es en serio! Pero esto también es este en España ¡El afilador! ¿Por qué este? ¡Me encanta! Hermano, es increíble Es el mejor boss No lo quiero matar, es mi pana Recuerda, recuerda Que es muy paranoico Yo había visto un video Donde decía En este juego hay una referencia A algo de la cultura española Pero que no te esperas Y yo pensaba Que era una vaina así Estilo hormiguero Yo no sabía que era esto ¡Es increíble! Lo parado es que yo creo que La gente de España cree que esto es algo solamente de España No, no, no Esto es algo universal de Latinoamérica Lo que pasa es que aquí en Venezuela es el aburador ¡El aburador! Que un boss del juego sea eso Me parece increíble El mejor boss De lejos, el mejor boss